Buenas tardes Sergio, ¿qué tal? Hola Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, mira, hace, bueno, hoy empezaba, entre comillas, mi pretemporada oficial, por así decirlo, de alguna manera, aunque tampoco he parado de entrenar, pero bueno, más o menos hoy día uno, por poner, por poner una fichada. Eso es, porque bueno, hace nada que habéis terminado el giro, ¿no? Hace dos semanas o así, y bueno, fuiste, estuviste en el top 15, ¿no? Hiciste el 13, si no me equivoco, en la general. Sí, hace, hace tres semanas acabamos el giro, y bueno, como experiencia, muy chulo. Encima, bueno, sin darme cuenta, pues he estado un poquito delante de la general, aún sin buscarla, ¿no? Porque lo que buscaba era, pues, intentarme meterme en esa fuga, que me permitiera un poco, pues, pues, pelear una victoria de etapa, que no ha podido ser. Pero mira, entre pitos y flautas que coges la fuga, recortas 10 minutos, tal y cual, te metes ahí entre los primeros en la general, que siempre hace ilusión. Pero bueno, no era el objetivo. Y hace, ya te digo, tres semanas se acabó el giro, y bueno, sí que es verdad que tuve una semanita casi que no cogí la bici, pero luego enseguida, como ahora con el COVID no se puede hacer nada, pues enseguida me aburría, y digo, venga, con la vez te un día a dar paseos, o con la vez te un día a dar pasillitos, no puedo estar aquí, pues ya me conoces. Sí, que no has descansado nada, ¿no? Nada de nada. Hombre, descansas, lo que no te pegas es esas palizas, ¿no? La verdad que el giro como experiencia muy chulo, ha sido muy duro, la verdad que, que bueno, me ha recordado mucho a los entrenos que hacíamos en el pitineo, cuando se vio en verano, que cada 10 de semana estamos ahí en el pitineo haciendo 5.000 de desnivel, pues en el giro parecido, había etapas con 5.500, al día siguiente otra de 6.000, bueno, casi 6.000 de desnivel, unas palizas chulas, chulas. Pero bueno, eso nos fue. Eran súper largas, ¿no? Las etapas. Bueno, la primera semana era normalita, era etapas cortitas, pero luego la segunda y tercera semana ya fue criminal, y de hecho la tercera semana no bajaba ningún día de 200 kilómetros, y dices, ¿y 200 kilómetros? Bueno, que eran 6 horas, 6 horas y media de etapa todos los días. Bueno, y el ritmo, ¿no? Más que los kilómetros también, aparte del ritmo que llevabais, vamos, ¿no? Sí, bueno, las World Tour es que se van muy rápido en esas carreras, pero te digo, lo peor era eso, hacer una etapa 6 horas y media, luego tienes ahí 20 minutos al autobús, 3 horas de traslado en bus, es que hay atascos, que vas medio mareado, que llegas al hotel a las 8, masaje rápido, un fregado de piernas y a cenar, y a dormir, que tenía unas ojeras tú, o es un combi. Y al día siguiente, claro, a las 6 de la mañana en pie, porque también había un pequeño traslado, y a coger el autobús para ir a la salida, y guau, sí, me he pegado a las horas, de etapa que de dormir, la verdad, aquel giro ha sido una locura, pero es una experiencia que el giro es que es muy chulo, tío, es que es muy guapo, como lo vio la gente, como en general es muy chulo. Porque, bueno, te has recuperado súper bien, ¿no? Porque, joder, tu segunda gran vuelta y has estado con los mejores. Sí, bueno, fue un giro un poco acondicionado por el COVID, yo creo. Al final, eso siempre condiciona, ¿no? Un poco el calendario de todo el mundo y tal, y de cómo llega la gente a, no sé, octubre. Yo creo que la gente este año se pasó mucho con el rodillo, quizás siempre temporada, aunque también te lo digo, que si no me pasé yo. Estás todo el rodillo, macho. La gente se pasó, pero yo he sido el que más kilómetros ha hecho en el rodillo, casi, casi. No, pero el giro es chulo, y no he tenido, he tenido días de bajón, pero sí, he sido más regular, por así decir, ¿no? Un poquito que en la Vuelta a España el año pasado, pero el giro es una experiencia única, tío. Encima que sale de Sicilia este año que a mí me gusta, el formato de vueltas que, Vuelta a España, pues la vuelta a toda España, ¿no? El giro de abajo, arriba, ¿no? Estas etapas que te entras aquí, cuatro allá y cinco aquí, ¿no? Y en ese formato te permite conocer todo Italia, cómo lo vive la gente, que la gente sí es espectacular. Es que había más gente en el giro de Italia con COVID que la Vuelta a España el año pasado sin COVID. O sea, brutal la de gente que había, y eso fue la burbuja que, bueno, se llevó todo muy estricto, muy estricto para los corredores, pero la verdad que fue una experiencia chulísima. Eso sí, acabas muerto, ¿eh? Estuve luego cuatro días que estaba del sofá a la cama, de la cama al sofá. Ostras, porque, ¿qué te iba a decir? O sea, fueron tres semanas de carrera y ahí terminaste ya la temporada, ¿no? Y no hiciste ninguna carrera. La casualidad de que tanto el año pasado la Vuelta a España como el giro este año y acabo la temporada con el giro. Entonces dicen, mira, corres una grande y descansas unos días y luego vuelas. Digo, sí, sí. Os volaré ahora con la grupeta. Sí, sí, con la grupeta, sí, sí. Y ahora no voy a ir contigo, porque aún me dura el pajaron que pillé en verano subiendo a Beret. Ah, sí. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Sí, sí, sí. Hostia, es que ese día fue muy duro, ¿eh? Ese día fue terrible. Subimos por pillón, superbañeras, por pillón por otra cara y valés. No, no, Plade Beret, Plade Beret. Eso es, Plade Beret, que hacía un calor horroroso, además, que 45 grados y tal. Bueno, pero, bueno, no se estaba tan mal. Hizo calor, bueno, la segunda parte del entreno sí que hizo mucha calor, pero sí, sí, es verdad, hizo calor, hizo calor. Y al final sí hizo calorcillo. Sí, 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 sí. 41 o así. Sí, sí, sí. Es verdad, porque recuerdo que cogimos ropa para abrigarnos y tal, y luego la tuvimos que llevar todo el día en la espalda con un calor del horror, ya me acuerdo ya. Sí, 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 sí. Que me acuerdo estar metiendo en los entrenos, bueno, así ha sido, ¿no?, al giro, pero yo flipaba, vamos. O sea, a tope, a tope, a tope. Va, pero ya sabes que esos entrenos a mí me gustan. Que, oye, cojo la grupeta, soy un cicloturista, ¿sabes? Me subo el Tourmalet, pa' aquí, pa' allá, acabo seis horas. Muy bestias. Sí, 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 pero bueno, a mí me gusta entrenar así. Es como disfruto, ¿eh? Ya te digo, a mí me gola. O sea, yo este año que subí a Francia, me he pegado unas palizones y unos puertos por ahí, guapos, guapos. Y a mí me encanta ir, guapos. Porque este año, al final, ha sido como cada fin, ¿no? Te planeabas cada fin de semana, como no había muchas competiciones, te ibas a entrenar. Eso es, después de la caída, estuve ya, pues el tiempo que necesitaba de, mira, estuve dos semanas, que no me subía el rollo. Digo, qué jodido voy, qué jodido voy. No me podía ni mover. O sea, jodido, ¿eh? Y no tenía ni ganas de entrenar. Y me dijeron los borrastros, va, súbete a Francia, que lo pasamos de cojón, tal y cual. Y digo, a Francia, lo que menos me apetece es ir a Francia. Buah, subí un día. Entrenamos ahí, pues, que hicimos ese día. Subimos el puerto que acabó la ruta del subestaño que ganó Bernal. Ruta Occitania, ¿cómo se llama? Este que está, bueno, un puerto que está al lado de Bayredes. Bayredes. Subimos Bayredes, bajamos a Spain, subimos, subimos luego a Cab del O. Bueno, un entreno brutal. Nos lo pasamos también. Luego fuimos a comer ahí, a Parzán, un plato combinado, alguna cerveza. Después de un poquillo de lo que era un poco el método de entrenamiento, ¿no? Hacer esta. Me lo pasé en grande y dije, ah, cada filme a Francia. Claro. Y ahí me puse fuerte, ¿eh? En Francia. Sí, 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 sí. No me acuerdo el día ese que subí, el Ovisque, fuimos. Después otro puerto que no sabía ni qué era. Subimos Ovisque, Spandelles, que es verdad, ese puerto que estaba ahí escondido entre Ovisque y su lor, que no lo conocí tampoco. Qué horroroso, además. No vimos nada. Hizo una niebla, unas nieblas. Y luego volvimos por, bueno, volvimos a Zulur, pero por el albargo. Sí, sí, sí. Y bajamos y aún subimos a el Portalet. Sí, 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 sí. Ya te digo, cómo no me voy a poner fuerte con esos entrenamientos. Fueron muy bestias. Es que además, y a veces lo digo, ¿no? Que el Pirineo no tiene que envidiar con los Alpes. Cuando vas a entrenar, ¿no? Que al final los Alpes están cerrados, que sí que tienen unos puertos bestiales larguísimos y tal, pero es que subir y bajar. Y a veces en el Pirineo te da la opción de ganear un poco también, ¿no? De hacer un entreno que no sea tan bestia. Que en los Alpes en cambio no. Es diferente. Al final, el Pirineo lo que te permite, pues, es subir, pues, por ejemplo, vamos a suponer que salimos de Salari, ¿no? Por ejemplo, te permite hacer bucles de 40 kilómetros, o sea, has subido un puerto o dos puertos. En los Alpes, al final, 30 kilómetros un puerto. Entonces, claro, que dices, voy a subir el Estelvio y bajarlo. Subir el Estelvio y bajarlo es que ya son 60 kilómetros. Es que si lo subes con las dos caras, es que ya has hecho aquí. En cambio, en los Pirineos, pues, dices, bueno, me subo a Spen, bajo, subo el Turmalet, bajo y vuelvo con Alketa en Ciudad, ¿no? Por ejemplo, tienes como más variedad para hacer, a la hora de hacer rutas. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Sí. Y ahora que has dicho lo de la caída, que ahora no me acordaba tú, es que a ti se te ha apuntado este año el COVID, que bueno, esto ha sido generalizado, pero después, la caída que fue en Benasque, ¿no? Sí, 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 sí. Y que ya estuviste como dos semanas o así, jodido. Y luego me acuerdo que un día te llamé para preguntar cómo estabas y tal, y me dijiste, hostia, me ha pillado una alergia y me colgaste en la foto y daba miedo, vamos. Me pilló todo, me pilló todo. Una alergia a través de la caída, una reacción que debí tener con el cuerpo, igual por estrés, igual por beta saber. Yo creo que fue estrés, aún no lo saben, ¿eh? Y, pues, la verdad que estuve jodido, que digo, madre mía, es que este año menos mal que empieza la temporada tarde, pero bueno, iba a correr Burgos y no pude correr Burgos y, bueno, se fue un poco todo a esos planes de momento al carajo, pero bueno, es que luego se puede todo arreglar. Bueno, luego te ha salido bastante, bueno, la jugada, una putada, ¿no? Pero dentro de lo malo, pues, ostras, menudo giro trasmarcado. Sí, sí, sí. Bueno, oye, yo estoy muy contento con el giro y nada, ahora preparad un poco la temporada que viene. ¿Y te ha dado confianza o no? O sea, verte con esa gente, ¿no? Que dices, jolín, yo siempre decía, mira, cuando arrancas y ves a arrancar a Aníbal y es que vas bien, ¿no? Es que vas, si lo ves arrancar y dices, es que este año veía como arrancaba y se sentaba casi, ¿sabes? Y dices, hostia, que estoy ahí con los buenos. Eso te da confianza. Luego es verdad que tienen todavía un punto más que tú, ¿eh? Y dices, cuando tú estás así, aún tienen ese punto y dices, bueno, es que no se les acaba nunca la gasolina a estos. Porque, por ejemplo, una etapa larga, ¿no? Que cuántos puertos, la etapa rina, ¿cuántos puertos subiste? No sé cuál es la etapa rina, eran todas muy duras, pero vamos a ponerlo. El día de Estelvio, se subió un puerto de salida de 10 kilómetros al 8, serían o 12 al 8, se bajaba, se subía luego otro puerto que eran 10 al 10, era un pepino o 9 al 10, luego el Estelvio, bajabas el Estelvio y se coronaban un puertecillo de 7 kilómetros al 8, pero que claro, cuando llevas 6 horas y media te parece eso lo peor. Encima tiene un montón de herraduras. Ese día salieron, me acuerdo, 6 horas y media, 220 kilómetros con 5.500 de desnivel. O sea, una auténtica barbaridad. Sí, sí, sí. Y en esas etapas, ahí llegaste delante, ¿no? En el de la Estelvio. No, 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 no. Es una fuga, ya la fuga, que coger esas fugas es muy difícil porque al final son fugas que crees que pueden llegar, ¿no? Y todo el mundo piensa que ese día puede llegar. Mira, ese día al final siguió la casualidad de que tan pronto llegaba a los 8 minutos a Piedre de Estelvio como llegábamos con 2 minutos a Piedre de Estelvio. Pero ya fui como pude. Pero mira, aún estando en la fuga y tal, aún haces de los primeros, ha perdido un montón de tiempo. Pero claro, es que son etapas de tanto desgaste que llegar a 10 minutos es llegar a de los 15 primeros. Claro. Y estos días que tú entraste entre los 10 primeros, ¿fue más porque la gente, por el ritmo de carrera constante y la gente se iba quedando? O bueno, un poco depende. Bueno, es que el giro es muy duro. Sí que es verdad que yo creo que, jolín, que a la hora de la verdad cuando llevas tanto, 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 tanto desnivel, tanto desgaste y tanto, ostras, delantes están siempre los mismos. Tú miras una carrera y dices, es que delante no sé cómo, no sé cómo son las carreras, pero una clásica Van Der Poel, Van Aert, a la Filipe, siempre están delante, ¿no? Y en una vuelta, pues dices, mira, Valverde, Enric Mas, el otro siempre están delante, ¿no? Y dices, no sé cómo lo hacen, pero al final los buenos siempre están delante. Claro. Entonces ya debes ser porque son buenos, ya no por el ritmo ni nada, ya debes ser porque son los mejores, porque aquí ya no hay ninguno malo, ya lo sabes. Ya, ya, ya. Claro. Y, pero, por ejemplo, el último puerto de una etapa, o sea, subías unos vatios, ¿no? De locos. No te creas, no te creas. Mira, mira. O ya da por desgaste un poco ya. Claro, respecto a una carga normal, no, 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 no te creas. Por ejemplo, una etapa normal, ¿no? Que dices, al final, esas etapas monopuerto, que son un puerto de 20 kilómetros al final, que el primero que gana, pongo acá, te sube a 6,5, 6,7 vatios kilo, estamos hablando de, ¿no? En el kilo en ese sentido, no. A 6 vatios kilo puedes estar con los mejores. Pero, claro, a 6 vatios kilo. En la última, en el último puerto, 6 vatios kilo. Claro. Todo el desgaste y todo es, y claro, luego no son 6 vatios kilo que dices, mira, me voy a un potenciómetro y voy a 6. No, no, es que empiezan el puerto a, ya sabéis, a toda leche. Luego ya, sí que aflojan y luego el último repris, ¿no? Esos cambios de ritmo al final de un puerto te matan. Es donde esa diferencia, ¿no? Lo que dices tú, como lo de Níbal y que se sentaba y a veces tenía el punto ese, ¿no? Claro, muchas veces dicen, no, es que los profesionales suben a 6 vatios kilo. No, es que el último puerto, cuando llevas 5.000 o 4.500 calorías quemadas, se ponen a subir y empiezan los 7 primeros minutos a 7 vatios kilo o más. Luego sí que es verdad que aflojan mucho, pero luego encima tienen ese otro reón. Es que, claro, cuando ellos están así, es que yo voy aquí. Claro, ahora todo quedando. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad que es una experiencia chula. Sí, sí, sí. ¿Y las etapas estas se diferencian, cambian mucho de una carrera de un día que, por ejemplo, se puede salir muy a tope y luego hay como el parón ese y luego esto? Este giro no, de normal sí. La vuelta del año pasado sí, de normal sí, pero este año en el giro lo ha condicionado mucho el COVID porque todo el mundo decía, y esto ya son baterías que te cuento, todo el mundo decía, no, es que el giro acaba mañana por el COVID no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. Cuando se retiró Chris porque dio coronavirus, el giro acaba mañana, el giro acaba mañana. Y todos los días se decía, el giro acaba mañana. Y cuando el giro acaba mañana se corría como una auténtica clásica. O sea, déjate, etapas que parecen para los sprinters. Dices, esta es una etapa que los sprinters controlan tal y cual. La serie de unas auténticas clásicas, pero clásicas, ¿eh? De él, bueno, tirando por delante para soltar a los sprinters, arranca, 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 todo el francier detrás a 70 por hora. El francier y hay un pulso que dices, pero a ver, tenéis una fuga de, yo qué sé, una fuga de 20 tíos el día que ya nos hagan. Y el francier detrás tirando y van a un minuto y dices, que no vais a coger, ¿sabes? Que están lejos, pero quemaron a todo el equipo que en una carrera normal, una vuelta, hacen el pulso. Y si ven que no cogen o que ya guardan para otro día, ¿no? Pero es que ese día pasaron kilómetros, kilómetros, llegaron repechos, el francier se quedaba, volvía por detrás a tirar. O sea, dices, es que es como si fuera la última carrera, porque todo el mundo decía que el giro acaba mañana. ¿Qué pasó? Que allá sin que se salía, domingo, la fuga de pie en caballo. Una fuga que, ostras, yo creo que ese día, si no hubiera habido COVID, el día que fui con Dergen y por ahí hubiera llegado la fuga. Pero todo el mundo decía, el giro acaba mañana, el giro acaba mañana, domingo, oye, es domingo, tal. Otro día, que en vez de la fuga a ocho minutos y llega, bloque todo el día. Entonces, días, días, días de relax, yo creo que ha habido de relax dos, dos o tres, como mucho. Y ha estado menos controlado en ese sentido, ¿no? O sea, si va más a... No, esos días de relax son porque es una etapa que va a ser para la fuga. Entonces, la primera hora de carrera, la segunda hora, hasta que se hace la fuga, es muerte, vas a decir, que se haga la fuga, que se haga la fuga. Rezas todo lo que sale para que se haga la fuga rápido. Y luego, cuando se va la fuga, que ya han pasado tiempo, que se ha echado un pulso, esa fuga va a llegar, pues mantienen un pulso de cuatro o cinco minutos. Ven que la fuga va a llegar y la fuga coge once minutos y el pelotón detrás ya se relaja. Entonces, tienes esas dos horitas tres de medio paseo, entre paseo. Es que es una pasada, ¿eh? El ritmo que lleváis. Y a veces ves como artículos, ¿no? Lo lees así de por encima, ¿no? ¿Un cicloturista aguantaría una etapa de no sé qué? No, 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 nada. Te rotondas. Una locura, ¿no? Lo que dicen. Te rotondas. Porque es que... Hay etapas que, pues bueno, te digo, una vuelta de 2.1, de menos nivel, que sabes que va a ser una etapa para spin, que se va a la fuga de pito. Esos que se van cinco de pito que detrás ni se aprieta. Si dices, podría llegar a aguantar un rato, ¿no? Hasta que se apriete de verdad. Pero de normal, en esas etapas que sabes que... Porque claro, cuando conecta la televisión, tú ves la fuga y dices, buah, el pelotón va parado. Sí. Pero antes... Claro, para hacerse esa fuga de 20 tíos que saben que van a llegar, tú piensas que somos 200 en el pelotón. En esos 200 queremos pillar la fuga, ¿sabes? Entonces, tres rotondas. O sea, aguantan tres rotondas y... ¡Pum! Y la tensión que hay, ¿no? En el pelotón. A mí me hace mucha gracia una vez, en Francia, que coincidimos en un Tour de Vendera. Sí. Y que de repente bajas y dices, Lucas, ¿qué tal vas? Y bueno, ahí vamos. Y dices, bueno, ya llevas, no sé, 80 kilómetros, que te saquen lo bailado. Sí, sí. Es eso, tú, que en las primeras horas se va toda hostia. Sí, 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 sí. Normalmente las llevas rápido. Y cuanto más categoría es, más rápido es en la carrera. Sí, 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 sí. Y en un World Tour más, me imagino, claro. No puedes... Paras a hacer un pipí y ya te pegas un calentón para entrar. Que en otras carreras dices, ¿sabes? Es que todo gastas. Y aquí no hay un momento de parón que dices, para la carrera, para que coja tiempo la fuga. Aquí paras muy poquito. Paras a 40 kilómetros. Sí, sí, sí. Bueno, también... Y la crono, ¿qué tal? ¿Cómo las llevas? ¿No? Porque es decisivo, ¿no? Al final en una vuelta como esa. Sí, es que las cronos... Hubo una primer día que hacía muchísimo ir además. Es que son historias que te puedo contar, ¿no? Pero bueno, yo el primer día no iba... Yo en general no iba a disputar el giro. Entonces la crono, la del primer día la quería hacer medio tranquilito, perder 3-4 minutos y tranquilo. Pero resulta que me ha dado un viento exagerado. Ráfagas de 70-80 por lo del lado. Bajada, la crono de bajada. Dicen, los 10 primeros... Como te cuento, ¿eh? Es que el giro es supervivencia. Los 10 primeros kilómetros de la crono los hice agarrados de abajo. O sea, ni me acoplaba al 4. Los hice agarrados de abajo. Y por la izquierda, cuando me pegó una ráfaga de viento, me hacía la bicicleta. Iba para caer. Ibas frenando. Bueno, de hecho, Miguel Ángel López ya se cayó el día de la crono. Y bueno, ya ves que el giro ha tenido mucho nombre. Está Daniel Ángel López, está Pablasov, que se cayó el segundo día por la tensión. Una caída. Garín Tomás se cayó. Seis monjeos. Había nombres de entidad. Pero al final las circunstancias de carrera te condicionan no mucho. Y salvar una vuelta grande sin caídas como he tenido yo, pues es para rezar. Porque eso es... Sí, también. Sí, 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 sí. Ostras, tuviste suerte, sí. Porque tres semanas hay y bueno, lo que dices, que entre el viento y toda la historia, pues la Vuelta a España también. El primer día me acuerdo de los primeros que hizo un viento también horroroso. Y al final, claro... Y luego la tensión que hay, claro. Todo el mundo quiere correr delante en los primeros días. Todo el mundo no cabe delante y eso implica que hay caídas. Hay caídas y yo en ese sentido corría los primeros días un poquito más relajados y por eso las iba medio librando, como quien dice. Pero está claro que la primera semana de una vuelta y hay mucha tensión. Ostras. Pues bueno, muchas gracias por explicarnos un poco tu experiencia en este giro. Y bueno, para terminar, me gustaría que si pudieras decir ¿Por qué recomendarías Royal Cycling a un amigo tuyo? Bueno, al final es una manera de... Pues bueno, como me sacaba a mí la grupeta quizás, ¿no? Que cuando me sacaba en mis temporadas y está un poco más perezoso, pues algo parecido, ¿no? Yo creo que, bueno, para empezar, la gente que quiere ir al Pirineo a disfrutar de la bicicleta, pues bueno, lo que te digo es que yo este año, por ejemplo, cuando subí, cuando subí varias veces, pues una vez me subí con mi tío, con el coche detrás, me llevaba ropa, me llevaba comida, me llevaba la Coca-Cola para tomar arriba, cuando regrupábamos tomar una Coca-Cola, tal y cual. Porque si no es que se hace muy pelota, tío. Se hace... es como cuando salí contigo solos, que al principio hacía frío, pues nos abriremos un montón y luego todo el día llevando la ropa detrás, ¿no? Pues si tienes a... Bueno, tú vas en Royal Hickley, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que te va a asistir con un coche, pues solo ya por el hecho de que sales por la mañana, porque claro, son rutas que son kilómetros, se madruga, hace frío, pues el hecho de llevar un coche de asistencia ya te da la vida, ¿no? Y el hecho de que siempre, yo que sé, pinches, tengas una rueda ahí de repuesto, bueno, es que nos agradezco y luego que te la arregle y no tengas que estar ahí con la bombita de mano hinchando, ¿no? Y luego, lo que te digo, te despreocupas y decir, oye, pues normalmente será gente que son de fuera, ¿no? En ese caso que, oye, se despreocupan de buscar la ruta, de decir, oye, a los Pirineos tienen muchos puertos. Pues mira, si alguien ya te da la ruta, que dices, no, es que el puerto más conocido de esta zona es el Tourmalet o el Portilón o Superbañeres. Y la ruta va a ser esta y no tienes que buscar más, ¿no? Y te lo hagan como todo hecho. Y si encima tú ya propones dar alojamiento y dar todo hecho, pues bueno, es como el, pues bueno, como quien coge las vacaciones para esquiar, coge hotel forfait, ¿no? Y equía, el esquí, ¿no? Pues sería algo parecido. Yo creo que, bueno, es una muy buena idea que has tenido con Royal Cycling y la gente lo tiene que enfocar por ahí, ¿no? Por el fútbol de cinco o seis personas, cuando se pueda, claro, lo que con el COVID y todo esto, pues bueno, enfocarlo pues para pasar un buen fin de por el Pirineo, ¿no? Encima pues acompañado de un tío como tú, ¿no? Que se sabe todas las rutas de pe a pa, con un coche que te puedas sueltar, ¿no? Por todo lo que necesites, porque siempre hay imprevistos, ¿no? Siempre, en mi caso, por ejemplo, cuando iba solo a entrenar, pues siempre me daba respeto, ¿no? El decir, ostras, si pincho aquí, ¿sabes quién me rescata? ¿Sabes? Y si pincho dos veces, ¿qué hago aquí? Que esto ya o rompes la cadena, ¿no? ¿Cómo vuelves? Nah, es mejor asegurarse, oye, que te quitas todos esos problemas encima, sabes que vas a tener a, bueno, un grupo de gente detrás tuyo y que vale la pena, jolín, que vale la pena. Solo ya por despreocuparte, ¿sabes? De decir, oye, mira, voy con Lucas, me va a tener asistencia, me va a preparar bebida. No me voy a quedar apajarado por ningún lado. Por ejemplo, mira, recuerdo en, subimos con la grupeta turmalet, ¿vale? Repito, claro, en la primer puerto, pues, no paras, el coche, pues, dejamos un poquito de ropa en el coche. Cuando salimos, arriba, no, subiendo el turmalet, el coche nos iba recogiendo, que lo había metido, nos iba recogiendo la ropa, porque ya no sobraba. Arriba del turmalet nos la dio, fuimos todos hacia Luzalviden y cuando llegamos a Luzalviden, arriba no había bar, no había fuente, no había nada. Y, jolín, el coche ahí nos sacó coca-colas, nos dio unos bollitos, nos dio la, pues, bueno, unas magdalenas para tomar, ¿no? Jolín, te da la vida. Bajas, abrigas, llegas abajo del turmalet, le vuelves a dar la ropa al coche porque te sobra. Claro, porque en los puertos, ya sabes, arriba hace mucho frío, te tienes que abrigar para bajar, pero abajo te sobra el turmalet cuando empiezas a subir. Tener un coche detrás, pues, que te lo puedo hacer en ese sentido, es una maravilla. Y luego, si encima, pues, les das alojamiento y comidas y todo, es que te despreocupas, vacaciones. Sí, sí, sí. Eso es. Y, ¿no? Y el típico día que hace calor y está deseando una Coca-Cola. Ojalá cada día que me pasara eso, tuviera ahí un tío que metiera la Coca-Cola fresquita y recuperara fuerzas, ¿no? Sobre todo, pues, el tema de la ropa que te digo yo. Tú me lo que es, bajas el turmalet arriba, en verano sí, pero 10 grados arriba, 8 grados bajando, sensación térmica de 5. Un frío que estás te utilizando, como el día, ¿lo ves? ¿Qué te acuerdas? Que bajamos con niebla, lluvia, yo no llevaba ni chupas, pero ahí ese día no llevaba unos coches. ¿Cómo eché de menos un coche ese día, eh? Yo bajé, salimos, bueno, con un día soleado, mayo cortito, venga, a la faena. Y llegamos allá, veis que una niebla lloviendo, un frío, yo pasé, me estaba titiritando, eh, titiritando, sí, sí, sí. Que, de hecho, cuando bajé ya hacia Portalet para subir que tenía el coche arriba, ya, vamos, ni paré ni me despedí de vosotros porque dije, si no, me congelo. Sí, 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 sí. Hace falta, esos días hace falta un coche de apoyo. Ese día fue una pena, eh, porque la primera vez que subió Bisque fue esa vez contigo y, joder, no se vio nada, vamos. Yo solo al principio del puerto vi tu culo al principio y luego ya solo vi niebla. Había tanta niebla que nos perdimos, eh, subiendo, mira qué fácil, nos perdimos, sí, sí. No, y bueno, luego si lo enfocas también con varios grupos de niveles, ¿no? Pues que dices, mira, pues el grupo A puede hacer esta ruta y el grupo B esta otra, ¿no? Y nos vamos a juntar aquí y si lo organizas así, pues también a la gente le gustará, sin duda. Además, que joli, que los pibineros hay muchísimo terreno para hacer estas cosas y lo que te lleva algún día que tienes un grupo de cinco o seis personas que dicen, oye, que me empieces a pedalar un rato con Sametier, que viva una hora donde estás tú, que cojo el coche y me subo contigo y pasamos un día a los seis de puta madre. Sí, sí, sí. Eso sí que sería una salida bip, bip, eh. Sí, que les apretaría, que se preparen, que les apretaré. Sí, 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 bueno es para pasear. Yo sé que cuando voy contigo o pío una pájara, seguro, vamos, seguro. No, pero luego comemos muy bien. Eso sí. Te quedan fuerzas. Te quedan fuerzas. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Sergio, por todo y nada, espero verte pronto y que tengas una buena preparación para la temporada que viene, que al final falta muy poquito. Eso es, muchas gracias, Lucas. Nada, ya te contaré. Cuando haga buen tiempo, ya sabéis que por ahí estaré, por tu tierra entrenando, que me gusta mucho. Además, siempre, pues en verano además se agradece, ahí se fresquete en los puertos, aquí en Marasto hace mucha calor. Así que nada, ya íbamos hablando, Lucas, ya sabes. Vale. Pues muchas gracias, Sergio. Un abrazo, hasta luego. Venga.